Primero, una alegría bárbara la vuelta de las plenarias y acompañando siempre, y es un honor estar junto a la Cámara en todos los eventos que hace y en todas las jornadas y charlas que organiza y realmente volver a la plenaria nos pone muy contentos porque empezamos a ver a todos los clientes y a todos los socios de la Cámara y pasar un momento agradable, eso es fenomenal. Siempre es estar junto al contratista forrajero, presentarles novedades, oportunidades de financiación, oportunidades de mejora de productos, escucharlos sobre lo que tienen que contar, sobre experiencias de nuestros productos, necesidades que tienen y ese feedback que se va generando nos ayuda a crecer juntos y a darnos oportunidades de negocios constantemente.